Bienvenidos a los amigos y buenas a todos con un nuevo video para el canal Esta vez como lo dice el titulo vamos a ver porque minecraft te consume muchos recursos De hecho aquí por eso estoy poniéndolo Como pueden ver a mi no me consume tantos Ahorita esta consumiendo un poco mas el OBS que es con el que estoy grabando Pero hay muchas personas a las que se les... El minecraft lo que es java sube lo que es el consumo del cpu demasiado Osea llega al 60 al 70 al 80% Y esto ahorita vamos a ver a que se debe Que voy a moverlo un poquito para... No es que si necesito ponerlo como que por aquí Para que puedan ver el consumo que viene aquí Java es el segundo vale Lo voy a poner aquí justo aquí que se alcanza a ver en una de las esquinitas Y vamos a ir donde dice ajustes de gráfico Esto puede ser por dos razones Una de ellas es que el java no lo tengan actualizado Este desactualizado Entonces tienes que entrar en lo que es el google chrome Explorer, Firefox y buscar la última versión de java Para actualizarlo y que este bien La siguiente razón puede ser porque tienes mal configurado minecraft Como pueden ver aquí yo lo tengo el renderizado de los chunks A 10 chunks Y 60 FPS Lo que más te consume son los chunks Si ven está en 20% Pero si yo le empiezo a subir los chunks Va a empezar ahorita a subir Vean Ya ven el 50% De hecho puede que hasta se pasme un poquito el video Pero vean Ahí va el 30 Ahí va el 40 Va el 50 Va el 60 Si yo lo subo Vean Ahí como que se está pasmando un poco hasta el video Vale lo voy a bajar Lo voy a ir bajando Como pudieron ver Yo le subí un poco lo que fue el renderizado de chunks Y subió O sea se disparó al 60% Ahí va en el 40 Pero yo por eso regularmente lo tengo en 12 En 12 te consume pero no tanto O sea va en un 20 Un 30 Puede que hasta un 40% Pero pueden ver Igualmente si los FPS O sea se supone que el ojo humano Nada más reconoce 60 FPS Hay personas que pueden Reconocer un poco más De esos 60 FPS Que es la media por así decirlo Pero con 60 FPS El juego te va perfecto Y bueno un ejemplo No vas a notar la diferencia a lo mejor De 100 FPS a 200 Pero si yo le aumento los FPS Yo le pongo Límite O sea vean Voy a voltear tanto A ver si no se está pasmando Vean Como subió el Minecraft Al 40% De uso Sin en cambio Si yo lo bajo a no sé 100 110 a lo mejor Ya bajo al 30 Ya bajo al 28 Pero si yo lo dejo en el mínimo Que es 60 FPS Pueden ver Está en el 20% En el 19 Entonces Estas pueden ser las razones Por las que el Minecraft Les está consumiendo Demasiados recursos Del CPU Minecraft es un juego Que te consume mucho CPU No te consume casi nada gráfico Por obvias razones No hay mucho No hay muchos detalles En el juego Entonces no te consume Tanto gráficamente Entonces Esto es lo que tienen que hacer Vean Si yo de hecho Bajo esto Al Mínimos Vamos a ponerle No sé 30 FPS Que renderice No sé Dos chunks O sea Pequeño O sea No te va a consumir Casi nada Vean Vean cuánto está bajando Bajo al 10% de uso 8% 9 Entonces Vean Está consumiendo Casi nada De recurso del CPU Pero entonces Yo me gusta tenerlo a 60 Vean De hecho Los FPS Son lo que medianamente Ahí te consume Pero también los chunks O sea Si tienes 20 30 chunks Para qué quieres Que te renderice tanto No es necesario Y bueno Otra cosa Que llegan A cometer Un error Muy 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 grave En esto Es que un ejemplo Le dan click Aquí derecho Y ir a detalle Ok Cuando te vas A ir a detalles Le das click Derecho Un ejemplo Aquí está Java Le das click Derecho Y donde dice Establecer prioridad Si tú le das En donde dice Establecer prioridad Y le das en tiempo real O en alta Es un error Muy grave Porque Supongamos Que el Minecraft Está consumiendo 40% del CPU Y tienes otras cosas Que te están Consumiendo El 60% Cuando Minecraft Requiera Que tú Este Requieras Subir al 50% O al 60% Si tú lo tienes En prioridad alta Lo que hace Es quitarle Los recursos A las otras Aplicaciones En este caso Si yo tengo El programa Que es OBS Que Minecraft Requiere más Le va a quitar Recursos Al OBS Y se los va a dar Al Minecraft Entonces Por eso Muchas veces Cuando grabas Se va como que Pasmando el video O se va Lagueando A pesar de que El juego Vaya fluyendo Muy bien El video Va a ir Pasmándose Porque le quitaste Recursos En ese momento Entonces Lo Lo ideal Es dejarlo En la prioridad Que tiene En la normal No ponerle Más prioridad De la que Debe de tener Porque le vas A quitar Recursos Un ejemplo Aquí Si este Subiera El Java Ahorita Subiera Al 80% No puede estar El 80% De consumo En Java Y 30% En el OBS Entonces le quitaría 10% Al OBS O 20% Y obviamente El OBS Grabaría En pausas Grabaría Como que Un poco mal Entonces Haría que se Pasmara El juego O haría Que se Pasmara Otra Aplicación Un ejemplo Si tienes Java Y luego Tienes Google Chrome Va a ser Que se Pasme Google Chrome O cosas Así por el estilo Entonces La prioridad No es recomendable Que se la Modifiquen Y bueno En cuestiones De Por que Sube Consume Mucho Es por esto Les digo Los FPS Y el renderizado De chunks Por esas dos cosas Y bueno Si ya Aparte de eso Le pones El Optifine 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 Al Minecraft Pues obviamente Te va a consumir Menos recursos Porque ya no vas a necesitar Te va a estabilizar Los FPS Que tu Estás Consumiendo No te va No te va a pedir Más de los que requieras Y bueno Esas son las razones Por las que Minecraft Consume Demasiado Demasiado CPU De tu computadora Porque el juego Es un juego Que consume Ya de inicio Es un juego De CPU O sea Consume Mucho CPU No consume Gráficamente Porque Vaya No tiene gráficos Detallados A menos de que Tu le pongas Shaders Texture pack Muy 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 Detallados Le pongas un shader Con sombras Cosas por el estilo Ya agarra Gráfico De la tarjeta gráfica O de la integrada De la externa o integrada Pero si no Nada más Te consume CPU Normal Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya servido Espero que les guste Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima